El número 10 de México, que lo voy a notar en los papeles porque con la jugada que hizo me lo voy a quedar para el recuerdo, para ver porque en un futuro seguramente aparezca en el fútbol internacional. Muy bien, Carrillo entonces al jombo del partido, quedó eliminada la selección uruguaya de los paramericanos perdiendo... Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de editorial, por supuesto, día de análisis de prensa internacional también, porque vamos a estar viendo cómo reaccionó la prensa uruguaya con respecto a la eliminación de la selección uruguaya frente a México, en manos de México. México que viene haciendo unos paramericanos, la verdad es irregulares podemos decir, aprobados también podríamos decir, y en este caso le ganó el último partido en la fecha número 3 cuando se cerraba la fase de grupo y se garantizaba el lugar en las semifinales y la posibilidad de pelear por una medalla. Bueno, le ganó por 1-0 Uruguay con un auténtico golazo, porque fue un golazo, fue una jugada individual por la banda derecha, apiló 3-4 jugadores el win mexicano y de esa manera tiró un centro al medio y termina haciendo gol. Eso va a quedar para analizarlo, por supuesto, cuando llegue el momento de la jugada del gol, pero quiero que sepan que primero México clasificó a la siguiente instancia, clasificó a las semifinales, lo dejó a Uruguay afuera, en este caso quien clasificó primero fue Chile, que hizo los 9 puntos sobre los 9 posibles y para mí clara candidata a quedarse con la medalla de oro, pero bueno, nunca hay que subestimar a México que en este caso no vino con un equipo totalmente titular, al igual que Uruguay tampoco fue con un equipo totalmente titular sub-23, pero bueno, así todo ha hecho un gran papel, ha hecho una gran labor y ahora le tocó bailar, le va a tocar mejor dicho, bailar con la más difícil porque en semifinales va a enfrentar a Brasil y por el otro lado tenemos a Chile y Estados Unidos, así que veremos si la final es con CACAF, si la final es sudamericana o si la final puede ser mixta tranquilamente también, así que veremos qué va a pasar, por supuesto lo van a vivir acá en la pantalla de Suda y en este caso vamos a empezar a escuchar cómo lo vivió la prensa uruguaya esta eliminación en manos de México que como les digo ha jugado un gran partido México y ha sido para mí justo vencedora con este partido, así que vamos a escuchar los videos de Gol México, les voy a dejar el canal en la descripción para que vayan a suscribirse y ahora sí vamos a escucharlo. La prensa uruguaya tras quedar eliminados. Adentro del video. El último dominado por el equipo México, balón para Carrillo, se fue de tres hombres, toca al medio, viene, gol. Perdón, perdón que lo interrumpo, antes de todo esto encima había errado un penal, ya me estaba olvidando, había errado un penal en el minuto dos y creo que ahí lo tengo anotado, Fidel Ambriz fue quien erró el penal, después el gol lo mete Edson Ayón o Ayón como quieran llamarlo ustedes y bueno, ahora sí, escuchamos. Gol de la selección de México, acaba de hacerse una jugada espectacular, el equipo azteca se fue anulando como si fueran conos a los defensas orientales. Carrillo fue no, Carrillo. Este día es de México, Jordan Carrillo dejó a cuatro jugadores uruguayos parados, tocó hacia el centro. Creo que es Carrillo. Una gran pero gran jugada del jugador Carrillo, nadie pudo sacar la pelota y en última instancia me pareció que fue Ayón, el número nueve de México y que anota el tanto de la apertura para el equipo azteca y con este resultado Uruguay no pasa a la instancia de semifinales. Les repito la jugada, la tomó en tres cuartos de campo, se fue de dos hombres primero, se fue de tres hombres después, cinco hombres por el camino, tocaron al medio y la definición fue de Ayón. Apiló cinco jugadores, boludo. Para dejar un lindo tanto conjurado, una gran jugada del futbolista Carrillo, México, un Uruguay cero, autor del tanto Ayón a los 28 minutos. Qué jugada, pero qué jugada, si fuera un uruguayo lo estábamos elogiando al máximo, pero qué jugada, cinco jugadores se sacó en velocidad, terminó reventándose contra los carteles de la velocidad que había agarrado una jugada individual espectacular para la ventaja de México. La posición sirve poco, porque tenerla y no ofender verdaderamente sucede esto, viene una vez sola y te clavan, gana México por 1 a 0. Aquí hay un árbol que va a tomar la selección uruguaya, que no tiene gol, que no tiene juego colectivo, que no tiene tampoco un creativo participante en el juego, gana México con gol de Ayón a los 28 por 1 a 0. Con este resultado parcial, Chile seis puntos, México cuatro, Uruguay tres, eliminado por el momento. Lo que decíamos. Exactamente. Corre, para mí, poco valía por una clasificación. Un minuto de descuento, pero si pasaron tirados los mexicanos, Después, obviamente, es verdad, esto también es verdad, hicieron tiempo, bastante tiempo los mexicanos, pero es así, cuando te toca a favor, haces lo mismo. Por lo tanto, en este caso creo que no está bien caerles por hacer tiempo, porque pasa en todos los partidos y pasa para todas las selecciones igual. Cuatro mexicanos se cayeron. Sí, exactamente. Al culo que se habría equivocado la televisión, ¿no? Esta pésima participación, futbolísticamente hablando, en cuanto al rendimiento de nuestra selección uruguaya allí en los Panamericanos. Ganamos 1 a 0 frente a Dominicana el otro día, perdimos 1 a 0 frente a Chile en el segundo partido, y hoy perdemos 1 a 0 frente a la selección de México. Y la premisa es la misma, no jugamos a nada. Y acá se termina con algún lío, algunos jugadores que se quieren agarrar a trompadas con los colegas mexicanos. Evidentemente, hay que saber asumir las derrotas. Uruguay no jugó a nada, a nada. Primera autocrítica, después pelense con el que quieran. Ernesto Faría. Bueno, lo que mal comienza, mal termina. Una selección que no fue planificada para estar presente en este campeonato. Ahí está, lo que le decíamos. Que no estaba, una selección que no estaba como prioridad. Todas las selecciones nacionales son prioridad. En cualquier evento que Uruguay compita, tiene que ir con una representación digna de los mejores jugadores que están seleccionables. Y eso no está legislado en el fútbol uruguayo. No está legislado que los clubes uruguayos, si está legislado que le pidan plata cuando viene plata del Mundial. Si está legislado que cuando viene plata del Mundial, le pidan plata a la AUF para que la repartan. Y se quejan de que no le reparten plata y que, ah, y nos dieron solamente 50 mil dólares por la participación en el Mundial. Nosotros somos lo que le damos a los jugadores a las selecciones, dice. Pero después, cuando llega el momento de dárselas, en los momentos claves, acá no están los mejores jugadores. La clasificación previa no importa. No digo lo del exterior, porque lo del exterior no nos importa. Solo importa el Mundial. No es obligación de los clubes. No es obligación. Pero acá debería haber, no obligación, debería haber compromiso. Sí. Una cosa es obligación, otra cosa es compromiso. Uruguay fue con un equipo C, más o menos. No es reglamentaria. No Uruguay, la selección Uruguaya, un equipo italiano, español, no hay obligación reglamentaria de ceder a los jugadores. Exacto. Pero los jugadores del medio local, los clubes del medio local, debería haber compromiso. Sí. Que no es lo mismo que obligación. Compromiso. Sin duda. Y acá no hubo compromiso, porque esta selección no tuvo entrenamientos. Acá no se pudo convocar jugadores para entrenar. O sea, tuvo dos semanas de preparación y la mitad de los jugadores fueron del exterior hacia la selección. Entonces, esto le quita el prestigio de haber ganado el campeonato del mundo. Mañana nadie se va a acordar de que Uruguay quedó eliminado de los Juegos Panamericanos. Eso también. Y me parece que es la frase ideal para terminar con este video. Vamos a pasar al otro, pero me parece perfecto eso que me viene al pie como para poder terminar de redondear esa idea del video. Y es que muchos se preocupan cuando llegan los momentos claves. Cuando llega el Mundial, cuando llegan los sudamericanos. Los sudamericanos hasta ahí nomás también. Pero cuando llegan los momentos claves, claro, todos estamos ahí. Las eliminatorias también. Pero cuando llega ese momento que es pre lo que va a acontecer. Pre Mundial, pre Sudamericano. Que son estos Juegos Panamericanos que te garantizan por lo menos empezar a forjar una selección. Una selección, empezar a forjar lo que puede llegar a ser la selección definitiva para los Juegos Olímpicos. Bueno, todas esas cosas no las ven. Solo ven los resultados finales. Entonces, si no ponemos como objetivos a lo que son los torneos previos a los torneos grandes. No vamos a llegar a ningún lado de esa manera. Y está claro que Uruguay, o por lo menos los periodistas lo tienen claro. Y está bueno que los pongan de esta manera porque las federaciones no hacen fuerza para que vayan los mejores jugadores a este tipo de campeonatos. Sí lo hizo Chile. Chile ahí sí creo que estuvo bien. Al ser local quizás, o al ser el anfitrión, decidió ir en busca de todo. Entonces terminó siendo el Toto Berizzo, el técnico de la Sub-23. Y también terminó llevando jugadores de primer nivel. Y de hecho se nota porque marcan la diferencia. Así que ahora vamos a escuchar un poco este video que dice Uruguayos furiosos tras ser eliminados. México, un equipo medio pelo. Así que veremos qué dicen en este caso los uruguayos. Quiero escuchar. Uy, ahora sí. El entrenador no eligió a los jugadores. Le dieron una lista restringida. Creo que es el mismo del anterior, pero más adelante. Y esto es pagar los platos rotos de que era eliminado con una selección mexicana a medio pelo. Medio pelo la selección mexicana. Porque muy poco. Absolutamente muy poco. Entonces, hoy queda manchada. Voy a decir una cosa. Con respecto a eso estoy de acuerdo. Pero no por una cuestión de subestimar ni bajarle el nivel a los chicos mexicanos que hicieron un gran labor en la fase de grupos. Pero lo cierto es que esta selección mexicana no es lo mejor a nivel Sub-23 que tiene hoy México. Eso está más que claro. México tiene mucho más nivel. Pero bueno, en este caso estos chicos fueron, pusieron la cara y están haciendo una gran labor. Además, es injusto, es injusto contra otros deportistas uruguayos. Pero pará, pará, está diciendo esto. Qué jugador Carrillo, eh. Que quedamos afuera con una selección medio pelo mexicano, teníamos también una selección medio pelo nosotros. Bueno, es lo que estoy diciendo. De Celeste, presenta el jugador Zumbo del partido. Hablemos de fútbol Carrillo. El número 10 de México. Qué jugador, sí, Carrillo. Que lo voy a anotar en los papeles porque con la jugada que hizo me lo voy a quedar para el recuerdo. Para ver porque en un futuro seguramente aparezca en el fútbol internacional. Muy bien, Carrillo entonces del jugador. Apiló cinco jugadores. Queda eliminada la selección uruguaya de los Panamericanos perdiendo frente a una selección mexicana. Yo creo que con eso podemos terminar el video por acá, sudamericanos. Nada, Carrillo apilando cinco jugadores, como bien lo dijo ahí la prensa uruguaya. El que vio el partido sabe que ese chico marca la diferencia. Por lo tanto, próximamente, como bien también marcó en este caso nuestro colega uruguayo, se nota que va a marcar la diferencia y que va a aparecer próximamente en el plano internacional. Y posiblemente lo tengamos, por qué no, en una hipotética clasificación de México a los Juegos Olímpicos. Que no recuerdo bien si ya está clasificado o tiene que clasificar. Discúlpenme con respecto a ese dato. Pero bueno, en un hipotético de Juegos Olímpicos probablemente lo veamos a este chico Carrillo que es un muy buen futbolista. Así que bueno, sudamericanos por acá. Terminamos con el video. Como siempre les pido, se me suscriben, activan la campanita. Y si quieren que sigamos de cerca a los Panamericanos y estas semifinales que vamos a tener para ver quién se garantiza ya la medalla de plata, aunque sea. Y después quienes van a ir por la medalla de bronce, lo tienen que dejar en los comentarios que con gusto vamos a estar ahí. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Y ahora sí, chau chau.